El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana tiene previsto reunirse la noche de este lunes la oficina presidencial para analizar los temas de la participación de la organización en los comicios venideros y la reserva de las candidaturas pero las expectativas del grupo que decide la suerte del PLD está en la decisión de la reforma de la constitución Vamos a esperar los acontecimientos, pienso yo que es una reunión muy importante que se van a discutir temas de la competencia del país porque ustedes saben que el PLD es partido mayoritario en este país y entonces todo el mundo está pendiente cuando el Comité Político se reúne el Comité Político es el que traza el día a día de la política del partido y por esa razón siempre las reuniones del Comité Político siempre son muy importantes El Comité Político tiene muchos temas a analizar en el día de hoy y dentro de esos temas están el tema de las reservas ya se ha dado incluso a conocer que dentro de la agenda está una información que debe dar y debe recibir el Comité Político de la Comisión Nacional Electoral y un sinnúmero de temas pendientes que el PLD está y la estructura del PLD están esperando que se defina Hay dos opiniones encontradas sobre el equipo que dirige el compañero Leónel Fernández y el equipo que dirige el compañero Danilo Medina y como siempre yo creo que se van a poner de acuerdo el PLD en los momentos difíciles va a salir airoso y como en la otra reunión que la gente pensaba nuestros opositores que iba a haber problemas todo salió como tiene que ser gente con capacidad de entendimiento, con capacidad política y así mismo pasó en esta oportunidad yo creo que va a ser lo mismo los compañeros Danilo y el compañero Leónel que tienen vasta experiencia van a ponerse de acuerdo nuevamente y el PLD va a salir airoso de esta reunión de hoy del Comité Político NTN, su noticiero regional Robinson Polanco